Otro asunto de urgencia es intervención, Plan de Infraestructuras de Servicios Sociales 2021-2025, Plan Convivín, propuesta de aprobación de planificación y calendarización de las actuaciones. En aqués caso, sigue Ricardo, hola, explicado. Bé, cuando ya va, creo que va a ser en el punto de prensa y preguntas de la anterior plenaria, os voy a decir que había arribado, bueno, vas a hacer tú la, 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 la consideración, vale, nos donaban hasta el 15 de marzo, pero circunstancia no ha podido ser, bueno, el vot de la urgencia es porque ya ha pasado ese, ese plazo y bueno, no podía esperar ser a un otro plenario a aprobar por aqués, aqués, aqués calendario, vale. ¿Alguna pregunta sobre la urgència? Pues pasirem a votación, votos a favor. Es queda aprobada per unanimitat, gracias. I ara sí, parlem del fons de la cuestión que también, que también es avanzado, pero yo creo que cal explicar de nuevo. Bé, desde Conselleria, a banda de que en el mes de novembre ya nos va a demanar el tema económico, la redistribución de las anualitats, que ya va a pasar por aqués plenario también, a finales de febrer, principis de marzo, nos va a demanar, no sería a finales de febrer, porque si va así ya, nos va a demanar un cronograma de todas las actuaciones, desde la licitación de la contratación del proyecto, hasta la entrega de la obra del centro de día, como anaba a desarrollarse, pero supongo que también ellos, por temas presupuestarios y por temas de ver si tienen que prorrogar y esa orden que arriba hasta el 25 o, bueno, cuestiones de ello. No se ha podido durar abans, pero bueno, pues para los temas, antes de tener ya aludido a temas personales y bueno, simplemente es un informe técnico que ha preparado el técnico, el arquitecto técnico de la Ayuntamiento, ella ha preparado lo que es el tema de la obra y desde las contrataciones ha preparado lo anterior, que son los plazos de las contrataciones y bueno, pues eso se enviará a la Consejería para que siga sabido que la idea y el propósito es que el 31 de diciembre del 2025 tengan entregado el centro de día. Sobre el fondo de la cuestión, alguna pregunta o alguna intervención? Corazones, si no pleguemos el 31 de diciembre, ¿qué pasará en la subvención? Pues ya hemos tirado, no depende de vosotros, a ver, el plan edificante, si no entén mal, creo que se tenía que acabar el año pasado. No, no, el plan edificante, por ejemplo, yo creo que o se acababa el año pasado y lo han prorrogado. Yo entenc que estas cosas continuarán prorrogando, es por el bien. A ver, no olvidemos una cosa, estamos haciendo un favor a la Consejería, porque el que está obligado a hacer todo eso que vamos a hacer nosotros es Consejería. O sea, que damunt de qué es la sega obligación, tindre un centro de días y zona. Si damunt no estén fent-li más otros papeles, no creo yo que paren moltes pegues, pero bueno, ya lo veremos. Vale, vale, no sé solamente. Vale. Porque al final les pleures son las que son y a voltez a plegar costa. No per par, sino que hay mucha burocracia y muy follo. Y si no es. Vale, gracias. Reza a tu. ¿Alguna cuestión más? No? Nos pasaremos la votación. ¿Vots a favor? Nos queda aprobada por unanimidad. Muchas gracias a todos.